Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Nelson Eduardo Escobar. Nelson. ¿Me puede decir dónde nos encontramos en este momento? En la oficina de Guillermo Leyes. Así es. Tengo entendido, Nelson, que usted comenzó con 8 cuentas negativas en el proceso de reparación de crédito. Sí, es correcto. Tenemos varias cuentas que ha sido eliminadas anteriormente en su proceso. Tenemos una colección de $10,000, una de portfolio de $100,000, una pequeña de $400,000. El día de hoy tuvimos dos cuentas grandes. Una de US Bank de $9,900 y una de Jesse Penny de $1,300. ¿Correcto? Correcto. ¿Usted cómo le comprobamos que los documentos o lo que le hicimos es verdad? Pues confío en las oficinas de... ¿Y los documentos que dicen de las investigaciones, a quién le llegan? A mí me llegan. ¿A usted le puede revisar y llevarlas a un lado? Revisarlas con alguien y verificar la información. Sí, correcto. ¿Usted ha estado contento con el servicio que le hemos dado? Estoy muy contento con el servicio. ¿Usted nos recomienda en eso? Muchas, muchas personas. ¿No me dice que le quieran a las personas que nos están escuchando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?